cuerpo es latino mami estoy súper activada con el machucador machucador de ajo paleta de cocina aceite de tu preferencia mami y el famoso kick reductor reduce y reduce la grasa elimina el colesterol lo que así que bueno prepárate para los próximos retos vamos a trabajar esta área ok donde se encuentran unos gordos mami que uno dice será que eso tiene solución claro que si realiza esta técnica dos tres veces a la semana arrancamos de una vez me voy acá en zona de ganglios activo algo pequeño bombeo 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 agua acá acá voy bajando movimientos acá bajito 12 sale a corte de trompa yo te cortado te quemadas de real crédito lo únete a nuestro equipo así de sencillo movimiento circular preparo la piel me voy acá atrás es donde voy a enfocarme a trabajar glúteos atrás ok le digo nene prepárate porque esos gorditos se van a ir súper cómoda mami con el tubi 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 así que arrancamos muñeca primera técnica esos glúteos se van ahí atrás ok y voy a empezar mira vez de esta forma voy a poner como acá uno y uno uno y uno ok le vas metiendo velocidad le metes velocidad ok introduce ese pulgar ahí donde están esos gorditos 20 segundos y qué hacemos vamos a drenar a donde hacia el área mira vez abdominal nuevamente empiezo con los dedos movimiento circular circular ok 20 segundos y bueno ahora con los famosos nudos mami tú tienes esas manos poderosas métele con todos glúteos atrás mira hago esto empiezo a remover métele con todos y dianita me duele y dianita estoy cansada si te cansas búscame en la plaza ahora yo te doy tu masajito reductor 20 segundos y y que lo que hago drena 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 esto se va a poner más rico todavía mami esa espalda se te pone mira ese linda y bella nene yo tenía una espalda antes uff llena de grasa pero lo he logrado y todavía falta ok empiezo ok introduzco pulgar mira acá cambio uno y uno vamos a matar esos pájaros de una vez 20 segundos y ahora qué hago me pongo más cómoda nene agarro la paleta de cocina hago esto vez subimos y bajamos siempre busca tu comodidad 20 segundos y drena 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 que ahora que el famoso machucador 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 un machucador machucador de ajo mami en el super sale como un dólar ok así que nos vamos a caminar es que hago mira bombas afuera tu barriguita adentro eso empiezo acá cambio circular acá también o sube y baja puedes trabajar como quieras ahí cambio eso ahora sí que hacemos acá mami vamos a hacer un quiebre espectacular eso se está a poner bello bebé que hacemos nuevamente los elevamos esos glúteos y empiezo a cambiar hago esto es me tele fuerza y eso eso es eso y que luego voy a drenar luego de haber trabajado por lo menos unos 10 minutos acá atrás qué es lo que hago voy a remover de atrás adelante agarro más y tic aceite y como voy a hacer arrastrar todo el trabajo que hicimos arrastro arrastro mira como arrastro arrastro y mira vas a empezar también y a botar gaso cuando empezamos a hacer esto aunque termino acá que hago dos pájaros de un solo tiro empiezo acá mira dos cesáreas corte de trompa yo estoy cortando yo estoy quemada preparo mi piel mami mi machucador de ajo eso movimiento circular ahí eso le damos a los laterales mami contrae ese abdomen que le metemos paletica también contraigo el abdomen ahí es 20 segundos y que lo que hago contraigo esto fue todo suscríbete a mi canal búscame como de ahorita fin y vamos con todo mami cuerpos latino al novio mi amor